Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo video de Randall's Monday Que vamos a ver que nos encontramos hoy Porque si mal no recuerdo, cogimos la bombona de Gallena Para dárselo, bueno pues al vendedor de perritos calientes Así que nada, vamos a ver que nos encontramos porque tenemos que pasar a casa de Matt Que ya, no sé si os acordáis que nos llamó su novia diciendo que si podíamos ir corriendo Que había sucedido algo espantoso, no sé lo que era Pero bueno, vamos a ver que nos encontramos porque primero tenemos que llamar la atención del policía Que bueno, Murray que estaba tapando la puerta de su edificio Así que bueno, vamos a ver que nos encontramos, vamos a darle la bombona a este tío pesado A ver que nos cuenta Que si la tengo aquí, necesito esa bombona llena de gas cuanto antes Que ya la tengo, vamos a ver Aquí la tenemos, bombona de gas llena Ahí la tenemos Dame uno Con pelo en pecho ahí Ahora os cuento una cosa Vale, me ha dado un perrito Vale, bueno en el anterior episodio ya os comenté que me dejaseis algún comentario Si reconocíais algo del juego, de alguna serie, de alguna película, de algún otro juego Y la verdad que sí, que reconocíais bastantes cosas Por ejemplo, la espada que había en la tienda, no sé si os acordáis Era de, me dijisteis que era de Final Fantasy También Randall tiene en su habitación una máquina recreativa Que bueno, es un juego que existe de verdad Me dijisteis el nombre y bueno, lo busqué en internet Y ese juego existe Y también, bueno, ahora si me acuerdo Os digo algún otro Porque me habéis dejado bastantes La verdad que el episodio anterior Lo visteis bastantes Y me dejasteis muchos comentarios Que eso es lo que mola de esta serie, ¿no? Que me digáis si reconocéis algo Así que nada, vamos a hablar con Murray a ver que nos cuenta Dios mío, Murray, cuánto me alegra que estés al cargo Verás, necesito estar ahí Así que si me disculpas, a ver que nos cuenta Dios mío, Murray Cuánto me alegra que estés al cargo Verás, necesito entrar ahí Así que si me disculpas Lo siento, chico No soy tan tonto Que sigo, Murray, que te doy un perrito Me temo que hoy no es tu día de suerte Ahí dentro no puede entrar cualquiera Pero Randall sí Maldita sea, yo no soy cualquiera Soy tu amigo Randall ¿Qué diablos te ha pasado? Tú antes molabas Esa acusación me ofende, Murray Esa acusación me ofende, Murray Creía que compartíamos vínculos muy profundos Pero ahora veo que todo era pura fachada Yo solo comparto vínculos profundos con mi barbacoa Una soda fresquita y un buen puñado de salchichas alemanas Que yo tengo un buen perrito Eso de las salchichas ¿Qué? No, yo me refería Eh, vale, salchichas alemanas Lo he captado, Murray ¿Y lo respeto? Pierdete ¿Sabes qué? Probaré con psicología inversa No quiero entrar ahí, Murray Ni se te ocurra Verá Probaré con psicología inversa No quiero entrar ahí, Murray Ni se te ocurra dejarme pasar Casi lo consigues, muchacho Pero acabas de decirme Que ibas a probar con psicología inversa Mierda Se lo decía al de la cuarta pared Límitate a ignorar esa pared Y lárgate Vamos, agente guay Me encanta que haga la preferencia de la mina Aquí en juego Usted no tiene la pinta de ser un oficial de policía Sin sentimientos ni escrúpulos ¿Qué le parecería si de repente yo le regalo Unos cuantos billetitos verdes Y miraré a otro lado Eso es, eso es Solo eres capaz de hablarme con respeto Cuando intentas ofrecerme un soborno Eres patético, randaduras Sabía que recordabas mi nombre completo Recuerdo que vi chispitas en tus ojos Cuando te lo dije por primera vez La primera vez que te pregunté tu nombre Me dijiste que te llamabas Burlancaster Pues pusiste la misma cara Chaval, no puedo perder más el tiempo contigo Estamos cortando Vale, de todas formas No creo que ocurra nada ahí dentro Solo quería saber si Este Este me gusta ver De todas formas no creo que ocurra nada ahí dentro Solo quieres hacerte el interesante Hay problemas serios ahí dentro No es cosa de risa Así que hazle un favor a la ley Y márchate a casa Vale Voy a ponerme medio serio Y a preguntarte qué ha pasado No puedo hablar mucho de ello Pero te diré que por lo que tengo entendido El lío gordo Ha sido en el piso de un tal Matthew Griffin Es él De nuestro amigo Es mi colega Matt ¿Qué demonios ha pasado? No sé mucho al respecto Y solo puedo dejar pasar A personas muy cercanas a él Como un familiar Soy su mejor amigo Su novia acaba de llamarme Y decirme que venga No sé chico Te has burlado mucho de mí Y vistos los precedentes No puedo fiarme de ti Así que no Te voy a dar toda la cartera De dinero Ya verás Ya verás Ya Como dijo hace años Aquel gran sabio austriaco De 1,90 de altura Y más de 100 kilos De puro músculo Volveré Que bueno Lo de los 100 kilos De puro músculo austriaco Te ha puesto un poco burrote Aguirre Lárgate de una vez Largo Vete La autoridad te lo ordena Y espero no volver A cruzarme nunca contigo Terminator de mis películas favoritas De verdad Maldita sea Si tuviera el móvil en mi inventario Podría llamar a Sally Pero al ser un recurso narrativo Solo me suena el teléfono Cuando la rueda del destino Así lo decide Vaya chorrada En este juego Solo se pueden recibir llamadas Acostúmbrate Aunque en realidad No tengo saldo Llevo años Sin recargar la tarjeta También Pero siempre me ha gustado Echarle la culpa De todos los problemas A los videojuegos Debo encontrar La forma de entrar ahí ¿Y por qué estoy hablando Otra vez Con esa cuarta pared Largo Vete Me estás arruinando la vida Aunque desde que está ahí También he conseguido Una cantidad absurda de dinero ¿Y qué demonios? Mi vida ahora es más rica En aventuras Seguramente porque Me he quedado sin trabajo Aunque la pasta Ayuda a mitigar el dolor Qué bueno esto Espera Te doy otra oportunidad Pero no vuelvas a decepcionarme Qué bueno Esto es lo que decían Del juego Que bueno Lo he leído por ahí Por análisis Que como que se cargaba La cuarta pared ¿No? La interacción Que tiene el jugador Con lo que es el juego Pero a mí me encanta esto ¿No? Que se interactúe de esta forma Me mola un montón A ver Murray Ha dicho antes algo Vamos a ver Vale Y no tiene mal aspecto Le doy al botón derecho Muchas veces a los objetos Porque ya sabéis Luego me pasa lo de la radio Que puedo sacar un muelle Un tornillo Una tuerca Y varias cosas Así que A ver Demasiado dinero Murray Pero si has dicho Y si le doy la cartera Así en plan Bobo Y le digo que tengo Mucho dinero Funcionará Ala No quería ir No quería ir por ahí Pero mira Dándole la Anda, anda, anda Vale Me dijo que se la guardara Como ya he dicho antes Soy su mejor amigo Que bueno Simplemente Detendría engañarle Pero mira Ha funcionado Perfecto Ya estamos chicos A ver que pasa Habrá muerto No creo Anda que la han pillado Vale Pues Mira Aquí está la casa De Matt Vale Puertas Ascensor Piso de arriba No se puede Por aquí tampoco A ver Vamos a abrir la puerta A ver que nos Está cerrada Vale Y el ascensor No creo que ahora sea el momento Vale Entonces Irnos tampoco nos deja Entonces simplemente Podemos interactuar aquí Vale Perfecto Pues llamamos al timbre Nunca he llamado al timbre Para entrar en casa de Matt Y no voy a empezar ahora Vale Pues nada Entramos directamente Fijaos en todo En todas las referencias A videojuegos Por favor Increíble ¿Borracho puede ser? Me estás diciendo que ha superado Como siempre os digo Todo lo que reconozcáis Bueno Hay cosas Bastante obvias Pero Mira esto me suena No me acuerdo de que es ahora mismo Pero bueno Si sabéis cualquier cosa De cualquiera De cualquier escenario Ponedmelo por comentario Ya sabéis que me encanta Y luego en el siguiente episodio Bueno pues yo lo comento Para toda la gente Que tampoco lo sabía Que vayamos aprendiendo un poco ¿No? Por así decir Vale Me estás diciendo que ha superado La legendaria batalla De machetes Que organizó en 2003 Entre chimpancés Y orangutanes Pero Matt Este está pinzado De la cabeza ¿Eh? ¿Qué organizó en 2003 Entre chimpancés Y orangutanes? Sin duda Te recuerdo Que uno de los chimpancés Morció a los guardacostas Y les pasó el sarampión O parecía el sarampión Randal Esta vez Matt Ha conseguido Que me plantee Muy seriamente Mi relación con él ¿Significa eso Que ha llevado a cabo Su plan? Estoy sufriendo Madre mía ¿Significa eso Que ha llevado a cabo Su plan de congelar? A ver este me gusta ¿Significa eso Que ha llevado a cabo Su plan de congelar Un ser vivo En el frigomatic 9000? De momento no Pero he tenido pesadillas Donde hablo el frigorífico Por la noche Y él está dentro Criogenizado Madre mía Está loco el tío este ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿El futuro donde las máquinas Usan a la gente Como sujetos de pruebas mortales Con portales Cubos y botones No puedo soportar Esta situación Soy una buena persona Y no tengo por qué Seguir pasando por esto ¿Por qué no entras En la cocina Y ves su obra maestra? Verás Verás Tengo curiosidad, eh Está bien ¿Quieres una percha pato Extensible para animarte? ¿Quieres una percha pato Extensible para animarte? Simplemente entra en la cocina Creo que ahora Más que nunca más ¿Pero qué le ha pasado A este hombre? Venga, vamos a la cocina A ver, sofá No es precisamente El mejor momento Vamos a ver Con qué podemos interactuar Con un montón de cosas A ver qué nos poste Nada, ¿no? Vale El plato seguramente Nos lo podamos O el espejo quedar A lo mejor No Vale, vale, vale La máquina De Pine Ball Vale Y luego ya simplemente Poster y demás Sí, hombre Sí que molan Más poster Vale, poco más La foto de Sally Y Sally Nada, vale Vamos a la cocina A ver qué le ha pasado Que tengo curiosidad ya A ver qué nos cuentan Me encanta este juego, eh ¿Qué hace? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Y tú quién carajo eres? ¿Tiene la cabeza en el horno? No me lo puedo creer Hola, me llamo Íñigo Montoya Ja, ja Hola Me llamo Íñigo Montoya Ay, Dios mío No mataste a mi padre Ay, Dios mío Prepárate a morir Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece un estúpido Haciendo el imprécil ¿Te consideras gracioso, chaval? Soy la leche Venga, a ver Eh, como un perro con gafas de sol Ahí está Hakuna Matata Este me gusta No tan gracioso como un perro Con gafas de sol Pero veo el lado bueno de la vida Hakuna Matata, amigo mío Hakuna Matata Supongo que si estás aquí Es porque la gente murra Y ha considerado oportuno Que nos honrarás con tu presencia Pero si crees que a mí Vas a tomarme el pelo Como a ese incompetente amante De las barbacoas Me encanta la voz de este, tío Ni siquiera sé Qué demonios haces aquí exactamente Pero créeme Si no empiezas a contestar A mis preguntas Te rompo la nariz De un puñetazo Y digo que me atacaste Con una jeringuilla ¿Entiendes? Aquí la gente está en hila, eh Yo soy ese tipo de poli Vamos, Argento Kramer Dele un respiro al chico Dedícate a buscar huellas Y hacer fotos Ese es tu trabajo Y esto es cosa mía Con esa actitud Todavía se preguntará ¿Por qué no le invitamos nunca A tomar un trago O a cenar? Me traen sin cuidado Vuestras estúpidas También hay muchas frases Referidas a A películas Y eso Si lo sabéis Ya sé Mientras compartís secretos Y os depiláis las cejas Mutuamente Sé que ahora es usted El que intenta ser gracioso Pero creo que eso Que sobresale del horno Es el cadáver De mi mejor amigo Y para serle sincero ¿Qué dices? Está muerto Lo que puedo pensar Lo que puedo pensar ahora mismo Es en que usted posee Demasiada información De lo que ocurre En una fiesta de pijamas femenina Mira, gusano Si no me dices ahora mismo Quién eres Y qué es lo que estás haciendo aquí Esta noche dormirás en una celda Y pasarás a llamarte Susan ¿Merece la pena? Venga, cuéntaselo ya Soy Randall Hicks Y este es el piso De mi mejor amigo Estoy aquí porque Me ha llamado su novia Mi color favorito Es el naranja Me gustan los rollitos De primavera Y los días lluviosos Odio los guisantes Y las pelis Que copiar otras pelis Y si me encontrara Una tortuga boca arriba En el desierto Supongo que me la comería Porque estaría hambriento De pagar por las dunas ¿Contento? Mírelo en su Boeing Camp Amigo mío Todo es cierto ¿Has dicho que eres El mejor amigo De Matthew Griffin Señor Hicks ¿Es tu respuesta final? Lo digo Porque en ese caso Sales en la nota De suicidio Del señor Griffin ¿Entonces está confirmado? ¿Ese cadáver ¿Es realmente mat? Está muerto La novia ha identificado El cuerpo ¿Salí? Pero si me ha llamado ella Acabamos de hablar en persona A mí no me ha dicho Que hubiera muerto nadie Por eso me resulta raro La chica parece Bastante afectada Por el trauma De alguna forma No consigue aceptar Su muerte Se llama Estado de negación Sé lo que es El estado de negación Pero es la primera vez Que veo a una tía Echarle la bronca Al cadáver de su novio Y largarse sin más Incluso le dio Una patada al horno Si habéis terminado ya Con vuestro Un sistema de cacareo Seguiré tomando Declaración al sospechoso ¿Sospechoso? Pero si usted mismo Ha dicho que había Una nota de suicidio ¿Y la hay? Pero sinceramente Todavía no tengo claro Si la nota le deja A usted en muy buen lugar Señor Hicks ¿Y qué pone exactamente? Realmente le gustaría saber Lo que ha puesto Esto es un colega En la notita Para conocer Hasta qué punto Está pringado En este asunto ¿Verdad? Oiga amigo Yo no he hecho nada Hoy he estado trabajando ¿Y puedes decirme Donde trabajas? Amigo Soy mensajero De Emerson Express Pero ya no Vender el anillo He intentado alistarme En los marines Pero me han rechazado Por tener un ojo vago He intentado alistarme En los marines Pero me han rechazado Por tener un ojo vago Chico Tú no aguantarías Ni 20 minutos En los marines Venga ahí Todo el puro Ahí en la cocina Para su información Me he pasado Toda la saga De Marine Squad Revenge Y he visto La chaqueta metálica Qué buena Chaqueta metálica Estoy más que preparado Tú no sabes nada Nunca te has quitado El uniforme Empapado en sangre Mientras no sientas La bayoneta Clavándose en el pecho De tu enemigo Ni conozcas El olor a nápal Mezclado con carne Abrasada No serás más que otro Niñato atontado Con delirios De grandeza ¿Estuvo en los marines Sargento? Vaya Pensaba que a los forenses Os explicaban en la academia En qué consiste Un interrogatorio Permíteme que te ilustre Rápidamente Se supone que las preguntas Se le hacen al sospechoso Y no al oficial al mando Capiche Capiche El día que decida Compartir mis vivencias militares Con alguno de vosotros Será el día del armaje Pues hoy he leído en una revista Que quedan unos dos años Para el apocalipsis Maldita sea ¿Por qué no puedo dejar De oír vuestro interminable parloteo? No me importa Lo más mínimo Lo que opiné Si no tiene relación Con huellas o sangre Ni tampoco me interesa Para nada Lo que hayáis leído Esta mañana En el Cosmopolitan Espero no tener Que volver a repetirlo Capiche Me muere la voz Un montón Está pesado Quiero leer la nota esa Probe suerte en todos Que conozco En todos los sexops Que conozco Y no necesitan a nadie Interesante Así que además de sospechoso Eres un depravado ¿Un depravado? Mire oficial No sé qué es lo que usted piensa Que venden en un sexop Pero le aconsejo algo Si quiere revitalizar su matrimonio Cómpralele a su esposa Un Esther Thermatic 9000 Seguro que eso es de juegos O de películas Es que eso no me suena en nada Vaya La gatita tiene uñas Ten cuidado de no quemarte Cuando juegues con fuego Muchacho Podrías acabar muy mal Lo siento Pero mi tiempo Es demasiado odioso Como para perderlo Con detectives Sí, 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 señor Lo siento Eso está mejor Gatita O sea ¿Habéis visto Qué respuesta le he puesto De chulo Y lo que ha dicho? Me ha timado el juego, eh Eso está hecho a posta Pero vamos ¿Acaso me has confundido Con tu novio? ¿Qué? No vuelvas a acercarte Nunca para susurrarme Sí, señor No te dejes avasallar Murray Deberían respetarte más Después de lo que hiciste Por ese pato del parque Señoritas, por favor Algunos policías Seguimos de servicio Y estamos intentando trabajar ¿Puede saberse Por qué demonios Tenías tú La cartera del fiambre? Ha sido una simple casualidad Me la he encontrado En la calle Mientras venía Hacia aquí Oh, disculpa Por lo que veo En tu serena faz Pretendes que te creas Madre mía Qué tío ¿Todo dios muchacho Todavía piensas que estás Hablando con el agente Murray? Veo que no lo entiendes El hecho de que normalmente Trates con idiotas No significa que todos Lo seamos Y ahora Si no te importa Dime de una vez ¿Qué coño hacías Con la cartera Del muerto? Ya se lo he dicho Me la he encontrado Tirada en la calle Cuando venía hacia aquí Y mientras usted No pueda demostrar Lo contrario Mucho me temo Que tendrá que creérselo Lo has logrado Chico Has conseguido Que me canse De tu presencia Por el momento Que sí Que la quiero leer Venga A ver qué dice el tío Por el anillo Seguramente ¿No? Puede ser La nota va en parte Dirigida a ti Tienes derecho a verla Podría decirse Que fue la última voluntad De ese pobre bastardo Pero te diré una cosa Al leerla No pude evitar pensar Que el mejor amigo Del bueno del señor Griffin Le había robado la novia Y eso no le deja En muy buen lugar Señor Hicks Yo Supongo que en realidad No éramos tan íntimos ¿Sabe? Su auténtico mejor amigo Es un chico nepalí Con el que hablaba Por internet Debería buscarlo él En Nepal ¿Y cuánto antes? No pienses ni por un momento Que he terminado contigo Susan La nota está ahí En la nevera Échale un ojo si quieres Y luego vuelve a traer Tu culo aquí Venga a ver Qué nos dice Nota del suicidio A quien le interese Incontables veces He burlado a la muerte Soy plenamente consciente De que he hecho Cosas cuestionables A lo largo De toda mi vida Lo sé Y nunca podré entender Del todo Por qué estoy haciendo esto Yo he visto Cosas que no creeríais Rayos láser Cegando a la gente En un concierto De Spinal Tap Naves en llamas Más allá de Orión Y lo admito Seguramente iré Al infierno por ello Pero no me queda Más remedio Que aceptarlo Elijo para quitarme La vida El Stovematic 9000 Ya que es un regalo De mi querida madre Y francamente No me veo A día de hoy Capaz de criogenizarme Y afrontar Un futuro Dominado por máquinas Los motivos Por los que lo hago No son descriptibles Con meras palabras Siento un gran vacío Me han quitado El aire que me daba La vida La cosa más hermosa Que he tenido jamás Sospecho Que la persona Que me ha robado Tan preciado El tesoro Es mi mejor amigo Y ante estas Circunstancias Simplemente No puedo seguir Afrontando este mundo Vale El Usted simplemente Nos ve Como quiere vernos Un cerebro Claro Una atleta Una irresponsable Una princesa Se piensa Se piensa El inspector Contesta eso A su pregunta Atentamente Le saluda El club Se piensa Se piensa el inspector Que lo más valioso Es la mujer Y vamos La mujer La novia Pero lo más valioso Es el anillo Por eso sospecha Que he sido yo Entonces Bueno pues Esa es la cosa Vamos a ver si Hablamos con Matorneado A ver que dice Ni se te ocurra Literar la escena Del crimen Vale pues Vamos a hablar contigo A ver que nos cuentas Se pone interesante Esto eh Es como una historia En la que puedes interactuar Sargento Kramer Estoy muy estresado Acabo de leer Que Matt vio naves en llamas Más allá de Orión ¿Cuándo demonios vio eso? Se suponía que lo hacíamos Todos juntos En fin No me veo con fuerzas Para seguir jugando A la Gestapo Con usted Tú también me agotas Muchacho Eres el típico listillo Que piensa que puede Coger lo que quiere Cuando quiere No muestra respeto Por la ley Y además no me gusta Tu cara Ya está Ya lo he dicho Escondes algo Y lo sé Aún no he terminado Contigo Hicks Esta vez John Wayne No terminará marchándose Con Grace Kelly Ese fue Gary Cooper Inculto Mi oferta de una noche Gratis entre rejas Sigue en pie No juegues con tu suerte Susan ¿Has bailado con el demonio A la luz de la luna? No Pero una vez En el campamento musical Me metí a una flauta Por el Basta chico No sigas por ahí En fin ¿Tienes vehículo propio? ¿Por qué? ¿También quiere multarme Y remolcarlo? Simplemente no me parece bien Que las señoritas Vayan solas por la calle Cuando se hace muy tarde El agente Murray Te llevará a tu casa En el coche patrulla Murray Mueve tu flácido culo Hasta aquí Vale Pues No sé que nos encontraremos ¿Eh chicos? Sargento Ya le he dicho varias veces Que lo de mis posaderas Es un problema glandular genético Y me resulta muy incómodo Que Cierra el pico Y lleva al chico a su casa A ver que nos vamos encontrando Porque Bueno Muerto estará Seguramente ¿No? Sí señor Y llévate también A la novia del fiambre La señorita Sally Thompson Ya se ha ido ¿Y por qué no me informaste De inmediato? Lo intenté Pero usted se puso a gritarme Y no me dejó terminar ¿Sabes lo que tenemos aquí Murray? Un problema de comunicación Y creo que la única forma De resolverlo Es no volver a oír jamás Tu estúpida voz Así que a partir de ahora Cuando tengas que comunicarme algo Lo escribirás en un papel Y simplemente me lo darás ¿Entendido? Madre mía que antipático es Este hombre Y llévate al chico Vale Pues nada Nos dejarán nuestra casa Imagino Vale Aquí te quedas Pero Murray Te dije que me llevaras A un club de striptease El sargento Kramer Me ha ordenado Que te traiga a casa Y según nuestros informes Tu dirección actual es esta ¿Y siempre obedeces a rajatabla Todo lo que dice ese tipo? Estás hecho un buenazo Murray En la vida Hay que aprender A desmelenarse De vez en cuando El deber es el deber Muchacho Ahora largo de aquí Siempre serás el alma De la fiesta Murray Estoy convencido Bueno Pues aquí acaba todo Me imagino que Tendré que ir al rellano Y ya es de noche chicos Yo no sé si Mañana me despertaré Y volverá a suceder lo mismo Porque ya os digo Que bueno Desde que robas el anillo Se supone que Quedas atrapado En un lunes continuo Así que nada Vamos a dejarlo por aquí En casa Otra vez Que como veis Ya está oscureciendo Vamos a ver que nos encontramos En el siguiente episodio Porque tengo curiosidad La verdad que la historia De este juego Mola bastante No sé si Matt estará muerto Me imagino que sí Aunque luego Si recuperamos el anillo Lo solucionaremos No lo sé No lo sé La verdad que Que tengo curiosidad Porque mola Mola esta Esta historia Y nada chicos Bueno Ya os digo Os repito Que cualquier cosa Cualquier referencia Juego, película O lo que veáis Ponérmelo por comentarios Y así Bueno yo también lo puedo comentar En alguno de mis vídeos Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!